Durante los próximos días continuarán afectando las altas temperaturas en el territorio nicaragüense, generando un ambiente muy caluroso. Según los meteorólogos del INETER, éstas oscilarán entre 38 y 40 grados en Occidente, en Managua de 36 a 38 grados, exceptuando en Ginoteca con 30 y 32 grados. Explicaron que esto se debe a las altas presiones atmosféricas oceánicas predominando en Nicaragua. Además, indican de la presencia de una vaguada entre el sureste de México y norte de Centroamérica. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales indica que hay dos anticiclones marítimos que afectan Centroamérica y México, generando las altas temperaturas, por lo que brindan recomendaciones a la población. Los anticiclones marítimos que están afectando al territorio de México, como también al territorio de Centroamérica con altas temperaturas. Para el día viernes, mantenemos siempre la presencia de otro frente frío, un sistema frontal desplazándose sobre la zona del centro de Estados Unidos hacia el noreste. Ya el frente frío número 46 se ha dirigido más hacia el noreste, se ha actualmente disipado, y un anticiclón marítimo sigue afectando Centroamérica y partes de México y el Golfo de México. Tras tanto, mantenemos siempre el desplazamiento del frente frío número 46 hacia el noreste, también una circulación anticiclónica afectando Centroamérica, como también el área de México con altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento, que son corrientes de bajo nivel sobre el territorio de Honduras y de Nicaragua. Y mantenemos siempre el ambiente caluroso y altas temperaturas, recomendando tener mucha precaución con estas altas presiones que pueden estar afectando el territorio nacional, y tomar recomendaciones para las personas que padezcan de enfermedades coronarias, y también a los niños con sus medicamentos y bastante hidratación. Los meteorólogos agregan que se esperan vientos moderados mayormente en el centro y sur de Nicaragua, sin embargo, a partir del viernes se espera una disminución de los mismos.